¡Joyón! 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 ¡El equipo blanco! ¡Soy el equipo blanco por algo! ¡Con los que creen los niños! ¡Soy el equipo blanco por algo! ¡Con los que creen los niños, amigos míos! ¡No me quedas tan molido! ¡Soy el equipo blanco por algo! ¡Con los que creen los niños! ¡Yo soy el equipo blanco por algo! ¡Con los que creen los niños! ¡No me tengas tanto miedo! ¡Si eres mi amigo jugaremos! ¡Mi corazón sabe sentir cuando se portan como amigos! ¡No me tengas tanto miedo! ¡Si eres mi amigo jugaremos! ¡Mi corazón sabe sentir cuando se portan como amigos! ¡Equipo blanco! ¡Del Perú! ¡Es tu orquesta Super Impacto Perú! ¡Son los nuevos campeones de bailas! ¡Desde la Nación Huanca! ¡Para todo el mundo! ¡Para World y Producciones Internacional! ¡Para World y Producciones Internacional! ¡Por ello! ¡Por ello! ¡Bueno! ¡Hi figurem! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!